Muy bien, cordial saludo estudiantes de teoría administrativa. Recuerden entonces que para esta primera semana, adicionalmente a esta actividad de la semana 1, deben haber enviado primero la aceptación de la guía didáctica en este foro de inicio de curso, el foro de presentación, hacer este video de mínimo un minuto, máximo dos, en el cual presenten su hoja de vida en un mapa conceptual, de manera que puedan expresar cosas que puedan contar, que queden públicas, no se pongan a dar datos personales ni de contacto, sino lo que puedan mostrar allí. No les estoy pidiendo que muestren su hoja de vida de manera explícita, solamente la información que consideren puedan entregar, o sea, hasta donde ustedes consideren que puedan entregar, una presentación para practicar el formato de mapa conceptual y la hoja de vida en mapa conceptual. Entonces, quiero que trabajen esta semana en el siguiente reto, es leer este fragmento del libro entre la página 3 y 15, en el cual la idea es que las personas cuya cédula termina, o cuya tarjeta de identidad, cualquier documento que hayan dado a cada cédula extranjería, lo que sea, termina en 1, 0, 0, 1, 2 o 3, deben presentar un video de mínimo 6 minutos en el que expliquen el texto, pues el texto del cual hablamos, este texto, mediante un mapa conceptual desde la página 15 a la 13, es decir, que lo expliquen como que se vinieran leyendo al revés, o sea, ustedes tienen que explicar su mapa conceptual como que si arrancaran desde la parte final del texto. Ustedes pueden utilizar uno, dos y hasta tres mapas conceptuales, o sea, la idea es que ojalá pudiesen presentar todo, y hay gente muy eficiente presentando los conceptos y las relaciones en una sola página, como hay personas que dicen, no, yo presento esta parte o este subcapítulo en este mapa conceptual, en el otro mapa conceptual presento el otro capítulo y luego presento otro, o sea, no me importa eso en este momento, quiero que prueben cómo aprenden a presentar la lección mediante un mapa conceptual. Quienes terminan la cédula en 3, 5, en 4, 5, 6 o 7, deben iniciar desde la página número 15, deben iniciar desde la página número 6 hasta la página 15, y luego arrancan desde la 3 hasta la 5, o sea, presentan como iniciando en la página 6, y quienes finalicen cédula en 7, en 8, se me cruzó aquí este, es 8 y 9, perdón, aquí se me fue un 7 que no era, es 8 y 9, deben presentar de la página 11 hasta la 15 ese fragmento, y luego arrancar desde la 3 hasta la 10. Esto con el objetivo, pues, que hagan trabajos distintos, que presenten en una forma diferente, pero vamos a mirar, ¿cierto?, cómo con un mapa o con tres mapas conceptuales, dos o tres mapas conceptuales, logramos presentar lo que hay allí en contenido, cómo se defienden ustedes presentando esa información, explicando la conversación propia. La idea no es que el mapa conceptual o el video tenga como un guión y una lectura que ustedes deban seguir, ustedes deben leer en la medida en que puedan hacer una lectura del texto, y lo comprendan, ya pueden presentarlo de manera fluida con su propio lenguaje, con su propia versación. Ese es el interés de esta actividad. ¿Listo? Entonces, este es el video de instrucción para esta semana, espero que les vaya muy bien con esta actividad, éxitos y que disfruten este inicio de actividad. Gracias.